El freestyle es de impulsos, güey, y es que los tienes que aguantar, güey, porque imagínate, te enojas y te agarras maras con alguien. Hay un video de un vato, güey, que dice una... ¿De aquí de las One Soul? No, no, de no sé de dónde serán, pero es de aquí de México. Y que en una de esas dice de... Chascarrillo. Sí, yo te voy a golpear la cara y le dice, ah, sí, pues inténtalo, te reto y te sientes y deja de rapear y tras, le pega un madrazo y el otro se cae, güey, como que le da un knockout en corto. Se levanta, imagínate que algo así pase aquí, güey. Qué horrible, güey. Qué horripilante, güey. El Gil, ¿no? El Gil, sí. De saludos, Gil. Es que sí, güey, sí se ve muy sucio, la neta. Sí, güey. Susísimo, güey. Es que se siente bien incómodo, sí, se siente bien incómodo estar haciendo freestyle y que alguien más esté hablando, güey. Todavía que él, contra la persona que estás teniendo la batalla, te empiece a decir que... ¿Qué? ¿Cómo que acá? No sé, se me hace un golpe muy bajo, güey. Es como meterle el pie a alguien más en una carrera, güey. Pues ya es lo que dijo el Vegas... Bueno, no sé si lo viste. Bueno, sí estás aquí. Ya es que dijo el Vegas que contra Nota Roja el güey le empezó a hablar al oído. Porque le empezó a tambalear ahí su freestyle. Y pues también se le dieron a Nota Roja, güey. Pero pues esa madre es... ¿Sabes? Es un cochinero, güey. Sí, güey. Es como... No como chulo, güey. Hay muchas cosas, güey, que pasan dentro del freestyle que son muy criticables, güey. O sea, porque al final de cuentas es algo que está pasando en vivo, güey. Y no es como que puedas borrar un programa después de que se sacó. Y es lo mismo en esta madre. Es como que... ¿Y también es para aprender juegos de tener esas madres? Sí. Sí. Y a mí me hubiera gustado que el Choquey hubiese hecho eso. Hubiese eso. Hubiera hecho eso de que... Ey, bájala tu... Que sí lo hizo, pero yo siento que tardó un poco en hacerlo, pues. Porque ya no sé a qué punto llegó de la batalla que a lo mejor sí... No quiero decir que hirió susceptibilidades, güey. Pero a lo mejor sí pasó una línea argumental que no estaba chida. O sea, el problema ahí es el uso de las rimas personales. Pues lo mismo que hablábamos hace tiempo. Sí. Pero pues, como para volver a hablar de este tema ya... Ajá, güey. Esa es una que todos se saben. Que me sorprendió que... Güey, también la batalla del perso contra el Dani, güey. Nomás. Ay, sí, güey. Güey, me acuerdo que estaba... Yo me acuerdo que te volteé a ver, güey. Es así como que... Güey, ¿qué está pasando? Yo por el otro lado... De hecho, yo creo que salgo en el video así de este bolito, güey. Sí, güey. Qué cochinero, güey. Me ha mirado... Se me pasaron el lanzo. Me parecía que estaba haciendo el dab, güey. Toda la batalla de lo que andaba yendo para abajo, güey. Demasiado cringe, güey. Sí, güey. No, no. No sabía para dónde esconderme, güey. En esa batalla, güey. Yo le dije a los plebes, güey. Pues, es que... Hay de todo tipo de tercer lugar, güey. Puede estar un escala elemental, güey. Pues, esto también. Dije yo, güey. Que no es prestigio a los plebes, no. Pero es que sí se mamaron, güey. No, güey. Grande abrazo, pero se mamaron. ¿Por qué, güey? ¡Saluda a la comadre! Imagínate hacer eso nosotros en una batalla, güey. ¡Dios guarde, güey! No sé. Güey, cochinero, güey. No, pero el freestyle es sano. No, es que el freestyle te necesita ser agresivo. No, a ver, güey. Yo sé. ¿Pasar dónde las...? No, voy a... No, 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 no. ¡Gracias!